¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, el creador del blog de ZuzguanBlog y hoy os traigo un ejercicio que creo que es bastante interesante. De hecho coincide con la primera parte del curso que impartí el otro día, bueno más que un curso fue un seminario que impartí el otro día en Madrid a un grupo de casi 50 suscriptores que se animaron a ver estas clases en las que hablaba de partidas técnicamente ganadas. En esta posición como ves el blanco tiene dos peones de más pero le toca jugar al negro y el negro tiene que decidir de qué manera puede ofrecer la mayor resistencia a esta gran ventaja que tiene el blanco de dos peones de más. Es un ejercicio bastante interesante que bueno no solo es una cuestión de ingenio, es una cuestión también de conocimiento, de ajedrez y en la cual podemos relacionar bastantes elementos de cómo debemos jugar en determinadas posiciones sobre todo qué tipo de pensamiento tenemos que utilizar en determinadas posiciones cuando no tenemos las cosas demasiado claras o cuando por lo menos hay distintas, hay múltiples opciones en la mesa. Bueno para realizar esta clase lo mejor es que detengas el vídeo en este momento y que decidas de qué manera deberías jugar con negras que decidas cómo jugarías tú y enseguida te voy a contar bueno pues cómo tenemos que hacerlo. Bueno como te decía el blanco tiene una ventaja clara, tiene dos peones de más y bueno parece que estamos condenados a perder si somos negras, sin embargo si en lugar de detenernos a analizar jugadas concretas y empezamos a pensar en variantes si pensamos directamente en tratar de descomponer esta posición, en ver si nos puede interesar simplificarla y ver si el final resultante nos puede favorecer, podemos utilizar lo que yo digo un pensamiento abstracto un pensamiento que descompone la posición a largo plazo y que nos permite tomar decisiones en el corto plazo sin tener que calcular un montón de posiciones concretas. Para esto es muy importante tener un gran conocimiento de patrones, de hecho bueno próximamente subiremos un curso a la plataforma para que los alumnos progresen en este en este elemento que es bastante importante pero aquí en este ejemplo te voy a mostrar de qué manera deberíamos jugar con negras y a qué me estoy refiriendo. Lógicamente en esta posición nos interesa cambiar torres, ¿por qué nos interesa cambiar torres? Y es lo que tenemos que saber, porque vamos a llegar a un final en el que los alfiles son alfiles de distinto color. ¿Qué quiere decir que son alfiles de distinto color? Pues bueno, que corren por casillas de colores opuestos. Estos alfiles nunca se van a poder cruzar, por lo tanto el blanco nunca va a poder cambiar los alfiles algo que le beneficiaría sin duda porque obtendría dos peones ligados y sin ningún tipo de obstrucción por otros peones y ahora lo que tenemos que hacer con negras es utilizar el conocimiento que ya tenemos para encontrar las jugadas concretas que tenemos que llevar a cabo en la posición. Y este es el núcleo de esta clase que te quiero trasladar y es que conocer este tipo de patrones, aunque en este caso es un patrón un poco artificial aunque también te digo que a mí se me dio una vez este patrón en una partida y algún compañero también este tipo de patrones son muy útiles para tomar decisiones rápido sin tener que pararnos a calcular jugadas concretas. ¿De qué manera vamos a jugar? Pues teniendo en cuenta dos ideas la primera idea es que si mi rival avanza los peones yo voy a poder bloquear estos peones en las casillas negras porque el alfil de mi oponente no va a poder participar en el desbloqueo. ¿Qué quiero decir? Te lo muestro para que lo entiendas mejor. Imaginémonos que... bueno, juega el negro, imaginémonos que el blanco va avanzando sus peones. Voy a hacer una jugada, por ejemplo, como D3 para explicar lo que quiero decir, ¿vale? Muevo aquí... bueno, aquí que es jaque... Si el... te decía, si el blanco avanza sus peones yo voy a poder bloquearlos en casillas negras y esta posición no va a poder deshacerse, es decir, el alfil, que es una pieza que en teoría debería poder oponerse simplemente porque tiene la misma puntuación a mi alfil de casillas negras no va a poder hacer nada porque nunca se pueden cruzar y por lo tanto yo simplemente me quedo aquí de por vida y ya está, los peones nunca van a avanzar. Este es uno de los primeros conceptos que tenemos que saber y el segundo es un poco más sutil pero que tiene en cuenta la misma idea y es otro patrón muy sencillo y es que no podemos ganar una partida con alfil y rey contra rey. Con dos alfiles y rey contra rey si se puede, con alfil y caballo contra rey también se puede pero solo con el alfil no se puede. ¿Y de qué manera podemos utilizar este concepto? Ya estamos utilizando uno, el del bloqueo de las casillas negras. Pues simplemente sabiendo que si yo consigo cambiar mi alfil por los dos peones la partida se acaba, la partida es tablas. ¿Y de qué manera voy a hacer esto? Pues nada, teniendo en cuenta, da igual las jugadas que haga el blanco, el esquema se monta igual por parte de las negras, alfil b6, por ejemplo el rey avanza, me vengo con el alfil a de 8. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo quiero traerme alfil a f6 con la idea de que si el peón avanza con la intención de conseguir el progreso hasta e5, yo esté tocando el peón que queda atrasado. Entonces imaginémonos que el peón avanza, yo hago alfil f6 y este peón no va a poder avanzar. ¿Por qué? Porque si avanza, lógicamente yo lo como, me comen y el final es de tablas. Y si no avanzan, ¿de qué manera va a jugar el blanco? No puede, no tiene jugada. Imaginémonos que protege el peón. Yo me quedo aquí con el alfil en b7, el peón no va a poder avanzar y si avanza el peón de d a d5, simplemente nos vamos a encontrar con el bloqueo en las casillas negras como veíamos antes y la posición es de tablas. Así que como ves, fíjate, todo este conocimiento, que son varios temas que hemos ido viendo, nos sirve para tomar una decisión muy rápida en esta posición que es si tenemos que cambiar torres o no. Entonces en esta posición, lógicamente, nos interesa cambiar torres para entrar en un final que técnicamente es de tablas. Claro, muchos jugadores a lo mejor que no conozcan esto, que no conozcan todas estas utilidades en esta posición, simplemente lo que harían es ponerse a calcular posibles jugadas. Imaginémonos torres g7, jaque, luego qué pasa, dónde va el rey, pero simplemente de esta manera, como te estoy explicando, eliminamos un montón de opciones y rápidamente podemos tomar una buena decisión. Como digo, es un ejemplo un poco artificial, aunque a mí se me ha dado, pero bueno, en miles de partidas se me ha dado una vez, o sea que es raro que se produzca, pero nos sirve muy bien para ilustrar el concepto de los patrones y cómo tomar decisiones rápidas cuando conocemos y somos capaces de descomponer las posiciones de una manera abstracta. Bueno amigos, esta es la clase de hoy, como sabéis, totalmente gratis, eso sí, si nos pagas, entre comillas, con tu like o con tu comentario, te lo agradeceremos muchísimo porque esto lo utiliza YouTube para posicionar nuestros vídeos y que los vean muchas más personas interesadas al igual que tú. Como siempre, te espero en la academia si te quieres pasar y te mando un cordial saludo. ¡Suscríbete al canal!